Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar, hoy preparo unas natillas de caramelo. Bueno, ¡qué delicia! Ingredientes 1 cucharada de aroma de vainilla, 50 gr de maicena, es casi media taza, he utilizado tazas de café normales de 200 mililitros, un litro de leche entera o leche semidesnatada la que uséis, 120 gr de azúcar, son casi 3 cuartos de taza y galletas. Disolver la maicena en la leche que está fría, es casi media taza y en cucharadas soperas no colmadas normales, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cucharadas soperas no colmadas, que son 50 gramos, la voy a disolver en la leche fría. La maicena se disuelve muy bien en líquido frío. He disuelto la maicena en medio litro. Una vez que tenemos la maicena disuelta en la leche, vamos a añadir el caramelo a una olla. Son 120 gramos y en cucharadas soperas son 1. Unas 8 cucharadas soperas no colmadas. Vamos a encender el fuego a un fuego medio, yo tengo puesto en el número 6 y vamos a comenzar a hacer el caramelo. Una vez que ya tengáis el caramelo, que ya tenga ese tono dorado que más os guste, si lo serváis bien, ¿veis? Voy a añadir la leche que tengo disuelta con la maicena. Añadimos el litro entero de leche. En el recipiente donde habéis disuelto la maicena, procurad de que no os quede nada. Os quede limpio. No os preocupéis si el caramelo, ¿veis? Endurece. Estáis observando ahí, ¿verdad? ¿Veis? No pasa nada, ahora lo vamos a derretir. Y ahora ese fuego medio vamos a cocinar hasta que espesen, hasta que rompa en hervor la leche. Cocinamos a fuego medio hasta que rompa en hervor, sin dejar de remover. Ese caramelo que queda abajo se irá derritiendo. Según el tono del caramelo, así tendremos el tono de las natillas. Unas serán más oscuras, otras serán un poquito más claras, según el color que tenga el caramelo. Añadimos también la cucharada de esencia de vainilla, que se me olvidaba. Y cuando rompa en hervor apagamos el fuego y con el fuego apagado seguimos mezclando un minuto más. Notaréis que ha espesado, pero que sigue líquido. Una vez que se enfríe, tomará la textura adecuada de unas ricas natillas. Lo he echado en una jarra para que sea más fácil. A la hora de ponerlo en los recipientes. Voy a poner un poco en el fondo, una galleta, un poquito más. Voy a poner cuatro galletas por postre. Dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente y ya después la vamos a llevar a la nevera, a la parte que no congela. Ahí la vamos a dejar unas cuatro a seis horas antes de comer, para que estén completamente frías y tengan la textura adecuada. Y ya una vez que están frías, ya directamente para comer. Ahora os enseño la textura que tienen. ¡Qué buenas! En casas que nos gustan con muchas galletas. ¡Qué buenas están! Receta sencilla donde la haya, porque tiene muy poquitos ingredientes y se hace en un momentito. No necesitas apenas tiempo, así que espero que te haya gustado la receta, porque a mí me encanta. Y si te ha gustado, me deje ese like marcado y yo ya así sabré que te ha gustado mi forma de explicar la receta. Bueno, yo ya me despido, pero antes os mando muchísimos, muchísimos besos. Nos vemos en la próxima.